Bienvenidos a Descubriendo una nueva máquina. Esta es la X-Net Will. Aquí tenemos la X-Net... ¿Dónde está? La Titán. Es hermana, la hermana menor de la Titán. Para hoy vamos a usar estos tatuajes de exhibir. ¿Cómo se llama el otro? Es que se llama el amor. Es que se llama el amor. Es que se llama el amor. Con las agujas de X-Net, por supuesto. X-Net X-Net. Vamos a usar una X-Net Magnum y una X-Net de 12. ¿Vale? Entonces nada, vamos a ir. Vamos a ir poco a poco y les voy a ir mostrando en el video el progreso del tatuaje. Bueno, ahora vamos a comenzar empezando con la 9RM. La montamos, prendemos, medio graduamos, aquí la tenemos. Y la primera cargada. Vamos a probar qué tal nos va con esta máquina nueva. Tenemos a nuestro coballo de prueba. Y primera raya lanzada con la Wilt de X-Net. ¿Qué tal? Bien. Estoy bien porque estás en video. Después que termine el video, me vamos a decir, guau. Pues si marca bastante bien. Bastante, bastante bien. Bueno, vamos a ir progresando en el tatuaje y lo vemos los dos. Porque es este y ese todo que está allá. Bueno, ya hemos hecho el tatuaje número uno y ahorita estamos con el número dos. Seguimos con la misma aguja 9RM. Con la skinhead Wilt. Y ha resultado que la maquinita es excelente. Es como la Titan, más liviana. Un poco más pequeña. Pero trabaja muy bien. De hecho, aquí creo que le bajé la potencia. Sí, estamos en 7 volts. Vamos a seguir avanzando. Y así he concluido con los dos tatuajes. De verdad que la máquina se ha portado excelente. Y como siempre, las agujas de X-Net de ultra sensación. Esas agujas son de un filo muy, muy, muy bueno. Aquí tenemos el Bexivir. Y el otro, no me acuerdo el nombre. Escríbenlo en los comentarios. Siempre se me olvida el nombre del otro. Pero bueno, ahí lo tienen. Los dos codos ya tatuados. A ver, ¿a ti te gustan este tipo de tatuajes? ¿Te gustan? Si te gustan, coméntalos para ellos saberlos. Sígueme para más videos como este. Te quiero. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!